¡Suscríbete al canal! Para eso estamos, para complacerlos y si tienen alguna petición en particular ya saben que me la pueden hacer, dejar en la parte de los comentarios, lo llevamos a encuesta y ya saben que el que gane pues lo hacemos con muchísimo gusto. Hoy vamos a preparar galletitas de mantequilla con solamente tres ingredientes base, obviamente le pueden agregar más, le pueden agregar de su cosecha, pero bueno estos tres vamos a necesitar. Iniciamos con harina de trigo o todo uso, ¿cuánto? 500 gramos equivalente a medio kilo, equivalente a cuatro tazas. Usaremos también mantequilla, que sea mantequilla amigos porque si es margarina la verdad es que cambia bastante su sabor y su consistencia, así que mantequilla sin sal atemperada, aquí ya están blanditas, ¿cuánto? 250 gramos. Acabo de señalar que cada barrita que aquí consigo es de 90 gramos, así que voy a usar prácticamente tres barritas que serían 270 gramos, solamente le voy a quitar un poquito y si no pues le voy a agregar todo, no pasa nada. Y por último usaremos leche condensada, esto es para endulzar, a lo mejor usamos solamente la mitad o un poquito más, en el transcurso del camino les voy a ir indicando y bueno también más adelante les voy a ir mostrando los complementos que también podemos necesitar para decorar estas deliciosas galletitas, así que sin más, manos a la obra. El primer paso va a ser cortar así en cuadros pequeños lo que es la mantequilla sin sal, aquí ya está blandita, temperada y ahora con la ayuda de una batidora vamos a batirla muy bien, a cremarla perfectamente. Aquí ya está bien cremosito, bien batidito, ahora que vamos a agregar la leche condensada, vamos a agregarle la mitad y si es necesario agregamos un poquito más, ahí lo dejo al gusto. Y vamos a integrar batiéndolo perfectamente. Agregue un poquito más de la mitad de la leche condensada, ahora que ya está bien batidito vamos a agregar poco a poquito la harina previamente cernida, es decir pasada por un colador. La verdad es que ayuda muchísimo amigos porque he pasado por un colador, ahí se quedan los grumitos y aparte la harina se hace un poquito más liviana y eso está súper bien. Agregamos la harina poquito a poquito, aquí un poquito batimos, otro poco y así hasta que terminemos totalmente el medio kilo de harina. Ya quedó bien batido y si se veía así granuladito, simplemente terminamos de amasar con nuestras manitas y miren esta consistencia. Agregamos la harina, quedó una masa, quedó una masa súper suavecita, que no se pega en las manos. Oh my God, ojalá estuvieran aquí tocando esto, se siente delicioso. Aparte de que huele demasiado a mantequilla, no, 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 no. Así que bueno, podemos empezar a armar nuestras galletas o si no, lo que podemos hacer es ponerlo en una bolsita, enrollarlo muy bien. Si lo van a hacer en forma de rollitos o en forma de cuadrados, dependiendo, le dan la forma. De hecho esto es muy moldeable, como una plastilina. Lo llevamos al refrigerador por unos 10 minutos o media hora si gustan, solamente para que se ponga un poquito más compacto. En dado caso que donde ustedes vivan, la temperatura esté muy alta, es decir, que haya mucho calor. La verdad es que aquí, ahorita está muy fresco, muy rico y pues creo que no hay necesidad de ponerlo en el refrigerador. Pero si no, pues hagan lo antes mencionado. Así que bueno, ya tenemos nuestra masita, ahorita la voy a terminar de amasar y lo vamos a formar en una bolita para empezar a formar nuestras galletas. Para este punto, el horno de la estufa, hay que precalentarlo unos 15 a 20 minutos antes de meter ya nuestras galletitas al horno. Así que bueno, mientras estamos formando nuestras galletas, pues podemos ir a calentar el horno a 180 grados. Vamos a ocupar charolitas o moldes que tú tengas con papel encerado. Y bueno, vamos a empezar. Si ya vieron la receta que hicimos con manteca inca, prácticamente es lo mismo. Muchos de allá me dijeron, Rosli, tienes que hacer la versión pero con mantequilla. Así que aquí está, en respuesta a todos ustedes. Y pues también en respuesta a la encuesta que tuvimos. Algunos, algunos podemos hacerlo de esta manera, no sé si se logra apreciar, con un tenedor. Así, y oh, qué bonito. Y colocamos. Y así vamos a ir haciendo nuestras galletitas. Traten de que todas sean del mismo tamaño. Aquí a uno le voy a poner una pasita. Y ya con lo que ustedes quieran rellenar. No lo vayan poniendo tan juntito, sino un poquito separado. Y aquí van echando a volar la imaginación. Si gustan, pueden extender la masa y con un cortador de galletas, de la forma que ustedes gusten, pueden cortarlos y sin ningún problema. Una vez que ya terminamos de formar nuestras galletitas, ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Yo le puse lo que tenía acá, que eran cerezas, chispas de chocolate, nueces, almendras, pasitas. Y también tenía un poquito de higos, así que bueno. Pueden ponerle también mermelada. La verdad es que la mermelada ya no lo ocupé. Ya no lo creí necesario, pero si gustan hacerlo, tengan mucho cuidado solamente. Porque al momento de hornearse regularmente, luego la mermelada tiende como a secarse un poquito. Así que tengan mucho cuidado. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a hornear por unos 15 a 20 minutos. Una vez que la parte ya está semi doradito, no esperes a que todo cambie de color café, porque si no puede quemarse. Así que bueno, cuando ya esté en esa consistencia que te comento, sácalo, prueba una y si ya está bien cocidito y crujiente, pues retira todas. Y si no, deja otros 5 minutitos más. Así que vámonos a hornear estas deliciosuras. Amigos, pues ya están listas. La verdad es que lo mantuve en el horno por más minutos, porque como los hice un poquito gruesos, pues sí necesito un poquito más de tiempo para poder cocinarse muy bien por dentro. Así que vayan checando. Mi recomendación, si lo quieren así en un 2x3, como en 15 minutos, es que lo hagan planito y no lo hagan tan gruesos. Por otro lado, si lo hacen de estas mismas formas, les recomiendo entonces que lo dejen ahí por una media hora, 40 minutos aproximadamente. Todo depende de la potencia de su horno, de la estufa, porque cabe mencionar que cada horno, pues hornea a la potencia un poco diferente. Así que bueno, ustedes conocen muy bien sus estufas, así que bueno, adecúenlo a ello. Si les ha gustado esta receta, no se olviden de regalarnos una manita arriba. La verdad es que sabe delicioso, amigos, porque con mantequilla está sumamente suavecito, con un cafecito, un atolito o con lo que ustedes gusten. No se olviden suscribirse a este canal totalmente gratis. Hay videos nuevos cada semana. No se olviden darle en el botoncito rojo que dice suscribirse o en las letras rojas, porque creo que ya no hay botón rojo. Y no se olviden de darle doble clic a la campanita que está en la parte de abajo para que te llegue el aviso o la notificación cada que se suba un videíto nuevo por este canal. No te olvides seguirme por mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Cosas de Ros. Todo juntito y con doble S al final. Así que por allá te espero. Coméntame en la parte de aquí abajo que te ha parecido esta receta y si ustedes quieren agregarle alguna esencia o demás, también pueden agregarlo, amigos. Como les comenté anteriormente, pueden ponerle de su cosecha. Así que ustedes aquí despláense haciendo estas galletitas, involucren a sus niños, involucren a la familia. La verdad es que es un momento muy bonito para disfrutar. Y bueno, amigos, los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Cuéntenme qué otras recetas quieren ver por acá. Y bueno, por mi parte es todo. Yo me voy y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós. Vamos a probarlo. ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno están! Paisanos, antes de irme quiero recomendar este bello canal. Se llama Quiero Viajar Más. Si te gustan los videos de viajes, este es el canal indicado. Así que yo te invito a que vayas a checarlo. Ellos hacen videos de sus viajes que hacen por Europa y otros lugares. Y si te gusta su contenido, no olvides suscribirte y mencionar que vas a ser parte de una servidora. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.